¡Vamos allá! ¿Hay algo mejor que mantener un espíritu deportivo por encima de todo? ¿Existe una competición más justa que aquella en la que todo el mundo gana y nadie pierde? ¿Y una mejor meta que la de poder celebrar las fiestas de nuestra comunidad un año tras otro? Esto es Andalucía de Fiesta. ¡Vamos allá! ¡Andalucía de Fiesta! ¡Vamos allá! Hoy estamos en Añora, materialmente sudando la camiseta, pero hace una semana disfrutábamos de esta fiesta. Para mí esta fiesta es sobre todo alegría y hermandad, felicidad. Esto es una representación que realmente es histórica y que lo vivamos así. Como puedes observar, no tiene palabras. Es una cosa más andalucía de lo nuestro. Y muero en la batalla de Fuente del Rey. Aquí no se deja nunca de cantar y esto es inolvidable. Cuando venga es una experiencia que nunca la olvidará. ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Esto es uno de los momentos más especiales del año. Es donde más disfrutamos en Nerva durante todo el año. Estamos esperando que lleguen estas fiestas para disfrutar de ellas a tope, pasándolos en grande, mojarnos, divertirnos. Esto es lo mejor que hay. ¡A San Pedro pedimos con mucha devoción, los guíen en el extienbro, dándolos su bendición. ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva los San Pedrines! ¡Viva! Hay que vivirla, hay que sentirla, esto hay que nacer en el barrio para vivir la fiesta de San Pedro. Estamos recuperando la ilusión de los niños, de los niños, de sus padres y de todos los que en familia quieran venir a este barrio con mucho encanto en San Luca la Mayor. La verdad que está magnífica, yo la veo un 10, para San Pedro un 10, le daría. Toda húmeda pues salen vestidos de calle, de época y hay muchísimas actividades. Hay desfiles con gente de época, hay tiendas que reproducen pues toda la época aquella, a ver rapaces, bueno y muchas cosas más. ¡Gracias! 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 Bueno, esta semana vamos a Ñora, que es un pueblo precioso. Del Valle de los Pedroches sale gran parte de la magnífica leche que se bebe en España. Y que aquí hay unos campos magníficos en los que los cerdos disfrutan. ¡Oh, la elucina de aquí! ¡No disfruta los cerdos! ¡Y ese jamón! ¡Oh, oh, oh! Y esta fiesta es muy interesante porque fomenta lo que se está perdiendo desde el punto de vista de los juegos de los niños, esos niños que éramos todos hace ya, bueno yo he sido 14 más o menos, éramos niños algunos, y jugábamos en las calles y salíamos a las plazas y jugábamos por las esquinas, ¿verdad? Ya no nos acordamos ni en qué consistían esos juegos. Bueno, pues esta gente han conseguido de la recuperación de estos juegos una auténtica fiesta, una fiesta, bueno, una fiesta multitudinaria, porque es impresionante la cantidad de gente que se no sabe cuánta gente va. A mí me han dicho que mil. Mil personas. Tengo ganas de verlo, ¿eh? Casi 50 equipos participando, gente de toda España y gente que viene expresamente desde fuera de España, ¿eh? ¿Tú vas a participar? ¿En las olimpiadas? Sí. Pues a mí no me importaría, ¿eh? Si ellos me permiten participar... ¿Tú qué crees que dice el guión? ¿Que tienes que participar o que no? A mí, cuando yo jugaba en las calles de mi pueblo, me gustaba como a todos los chiquillos ganar. ¡Uy! Me gustaba ganar. Sí. Así que yo competiría. Si me dejan competir, yo compito y... No solo te dejan... Vamos, que te preparen, ¿eh? No solo te dejan, sino que tienes que participar y participas acompañado, tienes que ir en equipo. ¿Así? ¿Tú sabes quién va a ser tu equipo? Alguien de allí, ¿no? ¡Nosotros! ¡Hola, hola, hola! ¡Tu equipo, dale fiesta! Vaya futuro me espera a mí con el equipo. Oye, que llevamos entrenando un montón de tiempo, ¿eh? Sí, sí. O sea, hemos quedado nosotros, no, estos días atrás... Todos los días a las 3 de la tarde. También nos van a echar un cable la gente del pueblo, ¿eh? La gente de Añora, muchos vecinos. Hemos intentado coger a los que se saben los tutillos para ganar, a ver cómo quedamos. ¡Ay! Esta gente van uniformados todos los equipos, ¿no? Pues atención. ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ah, que llevamos uniformes! ¡Que llevamos uniformes! ¡Tachán! La camiseta del equipo ha de fiesta en las Olimpiadas de Añora. ¡Está bonito, eh! ¡Olimpiadas Rurales! Añora tiene todo, tiene gastronomía, tiene un afán de acoger a la gente impresionante. No sé, lo tiene todo. Es el pueblo más bonito de toda España. Añora, que es un pueblo de 1.500 habitantes, estos días se vuelca con las Olimpiadas Rurales. Todos los habitantes ayudan en las pruebas, colaboran y el ambiente es impresionante. Es para vivirlo. En las Olimpiadas participan 48 equipos, con una media de unos 16 a 20 participantes, cada equipo. Y, nada, participan en las pruebas que se realizan durante todo el fin de semana, de viernes a domingo. Es un evento para pasarlo bien, para disfrutar, para también competir y para recuperar esos juegos tradicionales que tanto han sido aquí en el Valle de los Pedroches. Estamos preparándola para las Olimpiadas. Ella será la próxima campeona del pinganés. ¡Lo prometemos! ¡Aquí está la próxima campeona del pinganés! ¡Bien! Y participamos gente de todos los pueblos. Nosotros el primer año que estamos y lo hacemos con un montón de ilusión. Porque nos ha costado mucho entrar y lo hemos conseguido con participantes de otras provincias, hasta de otras nacionalidades. Llevamos una venezolana, todo lo que sube es importante para participar. Se compite, se juega, nos abrazamos, bailamos, cantamos, de todo. ¡Familia Unidad, Compite Unidad! A partir de las 10 de la noche tenemos tantas cosas interesantes que ofrecerles que no me resisto a dejar de adelantar una cosita, una cosita de Andalucía de... ¡Fiesta! ¡Fiesta! Debajo de ese luminoso se va a producir, dentro de unos minutitos, una de las tradiciones más curiosas en Burguillo, muy ligadas a San Cristóbal. No se lo pueden perder y lo van a ver ¿dónde enseguida? ¡En Andalucía de Fiesta! Estamos en la fiesta de Burguillo, Sevilla, en la fiesta del Patrón de Burguillo, San Cristóbal Martín. Y es una de las mejores fiestas del pueblo porque, como veis, es muy devoto del pueblo, es el Patrón de las carreteras y aquí, pues, de muy devota. Esta es una de las tradiciones más curiosas de nuestro pueblo. Cada año pasan por aquí más de 150 coches para que el cura los bendiga delante de nuestro patrón. En medio del campo, en San Nicolás del Puerto, en la provincia de Sevilla, están viviendo una noche terrorífica. Hay que venir a echar un buen rato, a reírse, a estar en forma, a correr. El aliento nos falta un poco entre los sustos y las carreras, pero está muy divertido. Os lo vais a pasar genial. Esto es una noche inolvidable. Hoy participamos en el Grand Prix de Torredón Jimeno. Y lo podrán ver dentro de unos minutos, aquí, en Andalucía de fiesta. ¡Ya, por favor! ¡En Andalucía de fiesta que no puede! ¡Vamos, va! No me lo esperaba así. Nunca había venido y me ha hecho muchísima ilusión. He disfrutado mucho porque es que he estado divertidísima. Te da ganas de participar el año que viene. Esta fiesta anima mucho a la juventud y es súper divertida y, aparte, súper fresquita, por lo que veo. Está genial. Yo en mi primer año no había venido antes. Lo he seguido por Youtube, pero me ha encantado. Yo voy a repetir todos los años. Este programa maravilloso se hace posible gracias a gente que es súper profesional, que se meten en el charco, que se mojan la camiseta. Vean cómo trabajan. Dave! ¡Suscríbete al canal! ¿ibes Between red ? ¡Si o en el restaurante! Mira como estoy, estoy sudando la gota gorda, menos mal que no hace calor, pero va a tener mucha suerte y va a ser de los campeones, sí, me da el olor, claro que sí, se le ve mucha madera, eh. Andalucía de fiesta con las Olimpiadas de Ayora, porque esta es Andalucía de fiesta, Andalucía de fiesta. ¡Increíble! A nosotros los de Andalucía de fiesta nos gusta el ejercicio, nos gusta la vida saludable. El año pasado estuvimos en los Juegos Moriscos de Abén Humeya en Purchena, en Almería, ¿se acuerdan? Saludos Andalucía, desde el Alto Almanzora en Almería, esto aunque no lo parezca, son unas olimpiadas. Esto es una gran babucha morisca de mármol, de mármol de la zona, porque estamos en la comarca que más mármol produce de toda España. Ah, pero sí, esta babucha es increíble de mármol, imagínense esto, que se llaman bursianas, 46 kilos, aquí en medio 68, esto es para nota. Adelante, un aliento. A ver si este hombre es posible. Yo me retiro, me retiro, me retiro. Yo creo que más debería intentar, debería intentar con esta que es más pequeña. ¿Ustedes qué creen, que lo va a conseguir o no? Vamos a ver. Venga, vamos. Atención. Yo peso 57 kilos y esto pesa la mitad que yo, eh. Atención, vamos a ver lo que pasa, lo vamos a intentar. A la justicia directa, vamos ya. ¡Saludos, Andalucía! Estamos en añora y es el momento, en medio de estas enormes olimpiadas multitudinarias, de decirles al mundo que les mandamos un besito muy fuerte y que a través de las redes sociales esperamos que nos envíen sus sugerencias, sus peticiones para seguir demostrándoles a todos que esto es Andalucía de fiesta. ¡Hola a todos los madrileños! Aquí estamos en añora, pasándola bien un año más y nada, vamos a volver aquí a volver a recuperar nuestros juegos desde que éramos pequeños y a pasar a lo pipa. Y un saludo a todos los amigos de Madrid y de Almería. ¡Oh, Dios! Hola, buenas, soy Natalia Regi, nacida en Tolosa, Lipuzcoa. Yo soy Curi, nacida aquí en la Azubia, precisamente en Esteban, en el barrio de San Pedro. Bueno, pues ambas os invitamos a venir a las fiestas de la Azubia, a las fiestas de sus barrios y no nos lo tenéis que perder. ¡Un besito! Estamos en Murquillo, somos de aquí y estamos ahora viendo la procesión de San Cristóbal. Dentro de pocos minutos estaremos en la bendición de Conche. Hola, me llamo Rocío y soy de la Azubia, un pueblo de Granada. Un poquito a todos que el próximo año me haya disfrutado de las fiestas de San Pedro, que son las mejores fiestas que hay en toda Granada. ¡Primo, que este año te lo has perdido! Vamos a pasar una noche de miedo, el año que viene te espero, ¿eh? A que se han quedado con ganas de ver más cosas de lo que vamos a ofrecer esta noche en Andalucía de fiesta, ¿eh? ¡Oh! ¡Para la segunda parte! Desde hace 12 años los vecinos de Alcaudete conmemoran la batalla que libraron contra las tropas nazaríes del Reino de Granada. Se lo contamos en Andalucía de fiesta. ¿Qué le parece esta fiesta? ¡Precioso, estupenda! ¿Es usted del pueblo? Es lo mejor que he podido hacer. ¡Viva! 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 Oye, qué importancia tuvo la mujer en esta batalla de Alcaudete. Por supuesto, si no hubiese sido por las mujeres, las madres y las hijas de Alcaudete, esto no se hubiese alcanzado nunca. Por esta estrecha calle de apenas dos metros en la azubia tiene que pasar la imagen de San Pedro en su día grande. Nosotros les vamos a contar este especial momento y será dentro de unos minutos aquí en Andalucía de fiesta. Muy intensa, muy intensa. Esto es desde por la mañana hasta por la noche sin dormir. Espectaculares. Son espectaculares. Estas fiestas son las mejores de toda la azubia con diferencia, incluso de los pueblos de alrededor. De hecho, lo tienes que ver la gente como la quiere a San Pedro. Andalucía de fiesta. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Creo que alguien nos sigue. No sé qué está pasando, tío, de verdad. ¡Y yo me lo paso a ver el resultado! A mí es que no me da miedo nada. Yo soy una tía súper valiente, súper... ¡La madre que lo parís! Que si me da miedo la oscuridad, me aterra. Yo soy incapaz de dormir con todo cerrado. Siempre tengo que dejar una rendijita abierta. ¿Alguna vez incluso he llegado a gritar? Yo miedo a la oscuridad no tengo. No he tenido nunca. Pero si está la luz en fernilla, estoy como más tranquila. ¿Qué quiere que te diga? Sí, que te lo he dicho, sí, lo he dicho. De verdad, hombre, que es que luna llena en Montevallor, pasan cosas raras. Esto es increíble, esto es increíble. A ver, ¿Coni? ¿Y dónde está Connie? ¡Ah! ¿Dónde vais a estar loca, amigo? Hay luna llena, ¿eh? Que si me gustan las pelis de miedo, sí, me gustan las pelis de miedo. Y me encantan las series de miedo. Y me encanta ver cosas de zombies. Pero no puedo verlas sola. Porque si no, no duermo. Y al día siguiente, la que doy miedo soy yo. No me gustan estos juegos, Connie. De verdad, no estamos para bromas, ¿eh? Connie, tienes que recoger el micro. Hola. Estás perdido. ¿Cómo? ¿Cuál es mi peli de terror favorita? The Ring, La Llamada. Te quedan sileterías para ver el próximo Andalucía de fiesta. ¿Cómo? ¡Ah, es el cróspelar. ¿Puedes cerrarte conmigo? ¡Ah, es el cróspel! ¡Cony! Connie. No te cortará el pejero hasta que me muera yo. Esto te muerará. Vamos, vamos. Vamos a ver, usted venía a pasar un buen rato. Me parece a mí que no. Este hombre no me deja. Usted debe que sea. ¿Pero dónde está? No sé dónde está, Connie. No sé por qué nos persiguen. Estamos perdidos. No, no. Pero bueno, pero, pero por favor, pero. Corre, corto el baño, tío. Pero Dios mío, ¿qué es lo que creéis, Dios mío? ¿Por qué? ¿Qué es lo que creéis, Dios mío? ¿Cuántos es programas? ¿Cuántos es programas? El programa es el domingo. Era eso. El programa es el domingo. El domingo es el domingo. Señores, no se confundan con lo que ven. Va a comenzar a combinación algo serio, pero que muy serio. Son unas olimpiadas. Comienza Andalucía de fiesta. Son, no se confundan. Son. Está��. Son. Son.